Solo quedan 24 concursantes en Fenómeno Fan Hoy 12 se batirán en duelo para alcanzar la semifinal ¿Quién lo conseguirá? ¿Sabéis lo que acabáis de hacer en Fenómeno Fan? ¡Ojalá que bonito! Aquí comienza una aventura musical donde solo puede quedar uno Yo puedo Aquel que sea capaz de generar de inmediato el Fenómeno Fan ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Fenómeno Fan Atención a lo que va a ocurrir porque entramos en la recta final de Fenómeno Fan Y atención a lo que va a ocurrir porque dentro de muy poco vamos a saber quién es el ganador o la ganadora de la primera edición Eso es porque si antes lo tenían difícil, ahora lo van a tener un poquito más complicado Porque por fin hoy empezamos con los duelos Unos duelos que van a estar reñidísimos porque el nivel del concurso la verdad es que está siendo impresionante Hoy estoy convencida, Jaime, que vamos a emocionarnos, vamos a reír muchísimo Todavía más Todavía más Y vamos a soltar más lágrimas de lo normal Y te explico A mí no me veis, pero ya te la estoy llorando siempre Natalia Y es que le hemos cogido mucho cariño a los niños, ¿verdad? Y hoy se nos van seis, Jaime Se parte como el corazón en dos Hoy va a ser un día complicado, ¿eh? Yo te voy a pedir una cosita hoy ¿Te cambias por mí? Y de jurado yo Por favor, venga A ver, a ver, tranquilidad, por favor, tranquilidad Si es que yo entiendo, yo entiendo cómo os ponéis Porque va a ocurrir algo muy especial esta noche Ya no sale cada concursante solo Sino con otro competidor o competidora Son los duelos, el cara a cara Y atención porque al final en este cara a cara solamente puede quedar uno o una La manera de votar, la manera de elegir, lo vamos a descubrir Esta noche doce concursantes se batirán en duelo sobre nuestro escenario Al terminar, los miembros del jurado fan con sus pulsadores Podrán elegir entre el rojo y el azul Dependiendo del participante que más le haya gustado Auxi, botón, rojo Después de conocer el resultado obtenido Cada miembro del jurado profesional intervendrá Otorgando cinco puntos en positivo a uno de los dos concursantes Mis cinco puntos son para... El que tenga más puntos de los dos pasará a la semifinal Máxima emoción en Fenomeno Fan Pero además... Además, ahora me quiero yo acordar de Natalia Natalia, tú has tenido unos días muy especiales Porque esta vez te has involucrado de otra manera en Fenomeno Fan y con los niños Sí, he estado ahí trabajando con ellos en las canciones de los duelos He estado dándole algún que otro consejito Pero también me ha ayudado Alberto Miras Que es un grandísimo profesional y un pianista increíble Pero es que además cuentas con más ayuda Cargada de experiencia, de gente que te ayuda, de profesionales que te ayudan Hombre, es que aquí nos rodeamos con los mejores ¡Hombre! ¿Va a aparecer por ahí cuando se abra esa puerta? Un hombre que es un experto en música Que él ve muy de cerquita cómo se genera un fenomeno fan Ayuda a muchísimos artistas A todos nosotros nos ha ayudado también Y yo podría decir que él es un fenomeno radiofónico Porque consigue que todas las semanas sea Trending Topic su programa mundial Toma, casaña Esta semana Trending Topic mundial Que solo consigue muy poquitos programas Pues él lo consigue Él es un locutor de Canal Fiesta Radio Y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso ¡José Antonio Domínguez! ¡Toma! ¡Buenos noches! ¡Hola! ¡Va a ser con el colorado de la presentación! ¡Hombre! ¡Háblenlo! ¡Qué lujo estar aquí! ¿Estás bien, no? Aquí, con amigos, con amigas Un lujazo, Jaime Y a trabajar más y a ayudar más Que al fin y al cabo es lo que se quiere Pues mira, yo voy a intentar orientar a los chavalotes Para que puedan generar ese fenomeno fan Que es, en definitiva, lo que estamos buscando ¿Y cómo les puedo ayudar? Pues mira, les voy a proponer una serie de canciones De temazos Pero para que ellos le den su estilo No sé, por ejemplo, el Solo Tú de Merche O Abril de María Parrado También podrían caer perfectamente Así que un placer estar aquí con vosotros Bueno, pues ya veis la reunión que tenemos esta noche Y en los próximos programas hasta llegar a la final Lo único que tenemos que hacer Yo creo que es ponernos ya en materia Trabajar un poquito de movimiento aquí ¿No os parece? Hombre Arrancamos con los duelos de Fenomeno Fan Vamos allá ¿Arrancamos o no? Sí Venga, vamos allá Y ahora voy con un duelo de dos chicas Que tienen así como un puntito más coplero No me mires así, Ana Si eres tú Venga Bueno Con Claudia Ana y Claudia Bien, bien, bien Una chica de la mancha con una chica sevillana He pensado en un temazo de Pastora Soler Te despertaré ¿O suena? No Ana es una chica muy divertida Y me parece que lo vamos a hacer súper bien Y hoy solo ves dolor Solo una ilusión De ti Uy, pero ya un poquito grave Un poquito grave, ¿no? Está No gaches nunca la garganta para hacerlos Súbela un poquito más, ¿vale? Para que te salga mejor la voz Pero con otra disposición Claro Disposición para cantar Las dos somos copleras Y pues eso, la edad Yo creo que la edad es mi punto débil Y está a su favor, sí Escúchame, no te soltaré Sigo aquí a tu lado, no te dejaré Mientras busco el sol de un nuevo amarte Duerme mi amor De la vida ya me ocuparé Yo ¿No pensáis que está el tema un poquito lineal? Está muy lineal Como cantado No tiene gustito ninguno Ha tocado Ana, pero... Hombre, estelita Yo a Claudia no se lo voy a poner fácil para nada No, se lo voy a poner muy difícil Lo que sí sigue estando un poquito estático todavía Está bien que empecéis desde la mitad Que te vayas acercando después tú Pero tenemos que ir ocupando un poquito más todo el escenario Vengo a intentar ganar y llegar a la semifinal, por supuesto ¿Te puedes dirigir para acá? Es que tengo miedo por si me caigo Porque no quiero mirar al suelo Vale, vale, no, hombre Tampoco vayamos a hacer aquí un drama Yo tengo muy claro que voy a ganar este duelo El siguiente duelo lo van a protagonizar dos mujercitas Que tienen un puntito coplero Desde Cuenca, una concursante que tiene tanto tronío Que se atrevió con la mismísima Rocío Jurado Y desde Sevilla, una pequeña aja que tiene una voz gigante Se atreven con una canción de Pastora Soler Que se llama Te Despertaré Así que ellas son Ana y Claudia Sé que soñaste mil veces Con otro mundo, quizá con más suerte Y hoy solo ves dolor Solo una ilusión de ti Sé que el esfuerzo es en vano Que como el agua se escapa en tus manos Pero aún te quedo yo Latré el corazón por ti Y ahora voy a respirar Tan profundo y sin dudar Lo echaré hasta el final Te despertaré bajo un cielo de auror Te despertaré cuando estemos a solas Abrázame, no te soltaré Sigo aquí a tu lado, no te dejaré Y otra tenga un corazón por ti andaré Te despertaré cuando el alma no llore Te despertaré cuando entienda ilusiones Escúchame, no te soltaré Sigo aquí a tu lado, no te dejaré Mientras busco el sol de un nuevo amanecer Tú duerme mi amor Me enseñaste a vivir de repente Mirar la vida sin medida y de frente A no rendir mi amor Ver la solución a no vivir Me juraste lo bueno y lo malo Y eso me incluye Te toca aceptarlo Hoy seré fuerte yo Me armo de valor Por ti Ahora voy a respirar Tan profundo y sin dudar Lo echaré hasta el final Te despertaré bajo un cielo de auroras Te despertaré cuando estemos a solas Abrázame, no te soltaré Sigo aquí a tu lado, no te dejaré Te despertaré cuando el alma no llore Te despertaré cuando entienda ilusiones Escúchame, no te soltaré Sigo aquí a tu lado, no te dejaré Mientras busco el sol de un nuevo amanecer Tú duerme mi amor De la vida ya me ocuparé yo Yo seré el aire que impulse el vuelo Si tú a las caídas Vengo del sur sobre el azul Mira mis ojos y un día te olvidar Te despertaré bajo un cielo de auroras Te despertaré cuando estemos a solas Abrázame, no te soltaré Sigo aquí a tu lado, no te dejaré Mientras tengo corazón Mientras tengo corazón, por ti andaré Te despertaré cuando el alma no llore Te despertaré cuando entienda ilusiones Escúchame, no te soltaré Sigo aquí a tu lado, no te dejaré Mientras busco el sol de un nuevo amanecer Tu duerme mi amor De la vida ya me ocuparé Yo, 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 yo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay! ¡Qué rullo! Ana Ana y Claudia, buenas noches Buenas noches Ana, tú te has empezado a emocionar Os voy a decir una cosa a vosotras Y a los que quedan por salir Como sigáis así Va a llorar aquí hasta el apuntador y yo Así que por favor No nos hagáis sufrir mucho esta noche ¿De acuerdo? Nos ha gustado mucho una cosa Esto es fenómeno fan Os habéis mirado mucho Visualmente habéis cantado y os habéis mirado mucho Os habéis abrazado al terminar Y eso representa mucho Porque fenómeno fan también es eso No solo cantar bien Ser compañeros Disfrutar en el escenario Emocionarte como te estás emocionando Porque hay que emocionarse En la vida y en la música y en todo hay que emocionarse Así que Ana y Claudia Respirad un poquito ¿Vale? Que esto todavía no ha terminado Respirad un poquito Ya sabéis chicos Jurado fan 50 niños Niñas Botón rojo Ana Botón azul Claudia Tenéis que decidir en 10 segundos Con tranquilidad 3 2 1 Ya Atención porque el jurado fan ya ha votado Ana 18 votos 32 Claudia Pero recuerdo una cosa Todo esto puede cambiar Porque cada uno de nosotros Tenemos que meter una valoración Y votar 5 puntos por cada uno de nosotros ¿De acuerdo? Ay Que difícil Es la palabra que más hemos repetido Y vamos a seguir repitiendo Muy difícil Dos voces muy diferentes Os habéis atrevió con una canción maravillosa De Pastora Soler Vozarrón Estar a la altura es muy difícil Y por supuesto la habéis conseguido las dos Y tu Claudia Chapo por ti Voz preciosa y maravillosa Ana Voy contigo A mí Ana Me ha sorprendido mucho Muchísimo Yo esperaba Si te soy sincera Esperaba menos de ti No sé por qué Y sin embargo te he visto Súper crecida Súper artista En el escenario Controlando Es verdad que había veces Que había alguna cosilla Ahí de afinación Que ahí tienes que dar caña A ese temita De la afinación Porque te despista Pero después has tenido Frases maravillosas Perfectamente cantadas Y contadas Que es lo más importante No es ya el cantar Sino el contar El llegar al corazón Y tú lo has hecho Ana Así que mi enhorabuena También para ti Pero Pero tengo que darle Cinco puntos A una de las dos En esta ocasión Mis cinco puntos Van a ser para Ana Bueno pues en este momento Ana Alcanzas ya Los 23 De acuerdo Y Claudia Te mantienes En los 32 María Las dos Que habéis brillado Muchísimo en la actuación Claudia No esperaba menos de ti La verdad Hasta ahora Has cantado temazos Y lo has hecho súper bien Ana Me ha sorprendido Muchísimo hoy Pero mucho Porque en las otras etapas Del concurso Te he visto más nerviosa Y siempre nos decías Ojalá en la siguiente fase No esté tan nerviosa Y te lo he notado Que esos nervios Han desaparecido Mis cinco puntos Por Por ese esfuerzo Que ha hecho Va a ser para Ana Gracias Ahora sí que te ha callado Una buena Jaime Pero por qué Por qué me hacéis esto Por favor Por qué Por qué Por qué Por qué Ana 28 28 puntos En este momento Claudia 32 A ver Es muy complicado Para nosotros Decidir Pero si yo tuviera Que quedarme Con una De vosotras dos Y tuviera que emitir Mis cinco votos Que representan Que una de las dos Paséis a semifinales Tendría que hacerlo Por Claudia Enhorabuena Claudia Pasas a las semifinales De Fenómeno Fan Puedes volver con tus compañeros Enhorabuena Diana Sabes lo que nos gusta Después de conocer el resultado Has mantenido la sonrisa ¿Cómo te sientes? Pues la verdad es que súper contenta Porque creo que llegar hasta aquí Pues hemos podido llegar Los mejores Y He vivido una experiencia De las más bonitas de mi vida Y estoy segura que cuando Tenga niños y le enseñe todo esto Pues se van a sentir súper orgullosos de mí Aparte que creo que Mi familia Creo que lo está Y nada pues para adelante Siempre Has visto cómo te mira Qué bonita eres Dios mío Qué bonita Qué bonita Mira Mientras estabas hablando Tu madre te estaba mirando Es muy importante Apoyarte siempre en la familia Porque vas a encontrar lo mejor En la vida Y en lo profesional Si te dedicas a esto de la música De verdad Muchísima suerte En nombre de todos nosotros De verdad Muchas gracias Suerte y hasta la próxima Suerte bonita Si la había estado sobresaliente Me siento muy contenta Alegre Con ganas de exaltar De celebrarlo con mi familia Y... Podía haber arriesgado más Y ha sido inteligente Porque se ha mantenido Se ha mantenido Ha ido creciendo en la canción Ha ido creciendo en la canción Me encanta la potencia Que tiene Claudia Pues ahora la siguiente pareja Va a estar formada Por dos chicas Que tienen una técnica vocal Increíble Elisha Ponte de pie Tu pareja Va a ser Ausi La chica con mucha potencia Creo que también Creo que a vosotras Os viene bien Os gusta Beyoncé ¿Verdad? La canción Hello Esa Es la canción Que yo veo Que vais a interpretar Muy bien Me encanta Es canción Porque Beyoncé es mi ídolo Un segundito ¿Puedes abrir un poquito más La garganta Para que no se te meta La voz aquí? Me gusta que me haya tocado Cantar con Elisa Porque tiene una gran voz Y desde la primera vez Que la vi Digo yo quiero cantar Con esta chiquilla Vamos a probar Vuestras escalas ¿Qué significa eso? A ver hasta dónde llegáis ¿Vale? Alberto ¿Te parece? Me parece guay Vámonos Elisha A ver tú Yo creo que sí me puedo lucir Porque tiene muchos altos Y tiene bajos Y a mí esas cosas Sí me gustan Es que tiene miedo Seguimos contigo A ver A ver A ver Estoy muy nerviosa Para este duelo ¿Ha habido quizás Alguna Desconexión en el Que nos hemos liado Mi punto débil Frente a Elisa Es que ella tiene Muchísimo volumen Muchísima potencia De voz Y yo tengo menos Yo tengo Los pelos de punta ¿Cómo se dice en inglés eso? Resonant Yo tengo Resonant All time Yo quiero ganar este duelo Me ha preparado mucho Para esta canción Porque quiere ganar Y el siguiente duelo de la noche Lo van a protagonizar Dos chicas Que según algunos Han señalado Son como De las mejores voces Del concurso Una de ellas Viene de Sevilla Y tiene una potencia En la voz Increíble Y desde los barrios Nos llega Una inglesa Que aunque tiene Carita de ángel Canta también Como uno de ellos Se atreven Con una canción De Beyoncé Halo Así que vamos a recibir Con un fuerte aplauso A Ausi Y Elisha ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Inmediatamente va a votar el jurado fan, pero os parece poco lo que acabáis de hacer. ¿Cómo os habéis quedado después de lo que acabáis de hacer? Elisa, ¿qué tal? Muy bien. Te has quedado tranquila, lo has echado fuera todo, ¿verdad? ¿Y Auxi? Genial, tengo la garganta seca. Tienes la garganta seca. Se nota que habéis disfrutado. Eso es lo importante. Y lo importante es saber cómo os ha visto el jurado fan. De acuerdo. Atención, chicos, porque ya sabéis cómo va. Atención, yo contaré tres hacia atrás y tendréis que votar Auxi, botón rojo, Elisa, botón azul. Tenéis diez segundos para votar, así que tres, dos, uno, ya. Ay, qué nervios, madre mía. Ahí va a echar, ¿eh? Muy bien, Auxi, 23 votos, Elisa, 27. Está claro, está muy repartido el juego y nosotros tenemos que emitir nuestro veredicto, nuestros votos. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué pasa. Chicas, habéis hecho una actuación increíble. Me he emocionado muchísimo porque es que, de verdad, no sabéis lo que me alegro de estar en este programa, de disfrutar de voces como las vuestras porque es que me ponéis los pelos de gallina. Y ojalá este programa durara eternamente porque es música lo que hay aquí y disfruto con vosotras. Muchas gracias. Eh, no sé qué hacer, es que no tengo ni idea. Pero tienes que quedarte con una. Sí, claro, claro. Eso es lo chungo. Así que, ay, Dios mío, de mi vida, le voy a dar mis cinco puntos a Auxi. Muchas gracias. 28 Auxi en este momento, Elisa, 27. ¿Me da mi merche? Vamos a ver. Antes que nada deciros que yo estoy felicísima de formar parte de este programa tan maravilloso y que nos está dando tanta alegría a todos. Y que estoy absolutamente orgullosa de vosotras. Viva vuestro arte, viva vuestra madre que os parió y viva vosotras porque sois impresionantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenéis unas voces rotundas, una seguridad brutal en el escenario. Y es que os miro y me parece increíble siendo tan pequeñas que es que sois tan profesionales y que tengáis tantísimo talento. Pero claro, me tengo que quedar con una. Toma castaña. Auxi, voz maravillosa, limpia, con muchos recursos. Es verdad que al principio te queda demasiado grave y se te ha ido un poquito el tono más grave. No has llegado a darlo. Ha habido alguna error ahí también de tiempo en el estribillo. Te has quedado un poquito rezagada. Lo has rectificado corriendo. Pero como digo, tienes una voz maravillosa y te doy la enhorabuena con todo mi corazón. Muchas gracias. Elisha, brava como tú sola, potencia, dulzura. También es verdad que en una de las subidas hay también una cosita. Cuidado con las estridencias, que sois dos grandes voces. Y ha habido un momento ahí de marejada, pero es entendible al máximo porque sois dos voces impresionantes. Y bueno, dejando esto claro, que sois dos fenómenos, mis cinco puntos... ¡Ah! ¡Dios! ¡Ah! ¡Mis cinco puntos se los voy a dar, Elisa! ¡Gracias! ¡Uh! ¿Te parece bonito...? A ver, ¿Ahora tienes tú? ¡No! ¿Te parece bonito lo que acabas de hacer Merche, lo que acabas de provocar? No. ¿Te parece bonito? ¡28 puntos! ¡Tengo el corazón! Auxi, Elisa, tienes 32. Decide tú. Mira, se me han subido hasta los pantalones. Ay, Jaime, mi alma. Se me han subido hasta los pantalones. Los llevo aquí casi. Me habéis dejado impresionado. De verdad que impresionado. Hace mucho tiempo que no veo a dos artistas tan jóvenes en un escenario cantar de esta manera. Por mí no votaría. Por mí no votaría, de verdad. No votaría porque es muy difícil quedarme con una de vosotras. Pero esto es fenómeno fan. Hay que llegar a las semifinales y tengo que quedarme con una. Las dos habéis ganado en seguridad. Las dos tenéis potencia. Las dos habéis disfrutado el tema. Aunque creo que una de vosotras ha desarrollado aún más lo que lleva dentro. Ha crecido aún más con la canción. Ha sacado toda la fuerza y potencia que llevaba dentro. E incluso ha llegado a agarrar de la mano a la otra persona. Mis cinco puntos van para... ¡Elisa! 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 Estás en la semifinal de Fenómodo Fan. ¡Sí! Ausi, de verdad. No queremos que te vayas con la impresión de una derrota. Eres muy grande. Ha sido espectacular lo que has hecho esta noche aquí. Desde la primera vez que te vimos, has crecido espectacularmente y si no es esta noche, va a ser en otra noche, en otra tarde o en otra mañana. ¡Felicidades de verdad! Muchas gracias. ¿Qué tienes que decir? Que ha sido un placer estar aquí y que gracias por esta oportunidad. mucha suerte, Auxi. Gracias. Mucha suerte, Auxi. Gracias. 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 Yo pensaba que me iba porque los puntos están muy emparecidos. ¡Qué barbaridad! Ha sido la vez que... No, la vez que lo he tenido más difícil a la hora de decirlo. Es que son dos inmensas cantantes con muchísimo talento. Mira, María, cómo está. No puedo. Pero que te estás emocionando de verdad. Pero está ella más triste que la que te ha ido, que Auxi. Pero, ¿qué es lo que te pasa? Que es mucha tensión, me recuerda mucho a cuando yo pise el escenario y... No puedo. ¡Ole, la María, vamos a dar un aplauso! No puedo creer que haya tanto nivel en este programa. Elisa es una voz maravillosa, cargada de matices. Elisa nos ha dicho, aquí estoy yo con todo lo que represento. Tengo muchas ganas del semifinal. Javier, te tocó. Javier, ¿cómo? Javier va a ser uno de ellos y... Yo había pensado que pueden encajar muy bien porque son muy distintos, ¿eh? Con mi amigo Nacho, que está por ahí. Qué buena pareja, Javier y Nacho. Bien. Pues tengo para vosotros, chicos, a ver si os gusta la canción Para que tú no llores, de dos grandes. Para que tú no llores así. De Alejandro Sanz y Antonio Carmona. Y si no la sabéis, a estudiar, que es un temazo. Muchísima suerte, chicos. Muchas gracias. Y bueno, cuando me la dijeron me puse muy contento porque es una canción que me gusta mucho. Y es una canción preciosa. La esperanza se en que llengan. ¿Sabéis una cosa muy difícil de este tema? Que es, parece lento, pero no lo es. Porque no se puede ni bailar, pero tampoco se puede estar quieto. Y me parece un niño que canta muy bien porque canta muy melódico y tiene unos giros muy bonitos. Los giros, controla, ¿eh? Lo que los haga, que los tenga bien seguritos, ¿vale? Que el jurado está muy pendiente de tus giros, que te anda mucha caña. Ahora mismo tengo la voz que me está cambiando un poquito y a lo mejor los tonos altos los llevo, puede salir un gallillo. Pero eso tiene que ser un duelo de arte, ¿vale? Y sois compañeros. Entonces, yo quiero que eso se vea, que haya complicidad entre vosotros. Que estéis bien plantados. A veces te quedas arrugadito, a veces miras tú para el suelo. Esto tiene que ser grande para todos ellos y para vuestro compañero, ¿verdad? Porque se trata, además, de pasárnoslo bien, de aprender uno del otro. No es más. No sé si voy a ganar este duelo, pero yo voy a ir a por todas. En este duelo vengo a meterme a los jurados en el bolsillo y a pasarlo súper bien. Y a continuación, un duelo de chicos. Desde los Rosales, Sevilla, un concursante con una técnica de voz increíble, envidiable y se va a enfrentar a otro sevillano que tiene un quejío de esos que emociona a todo el mundo. Va a cantar para que tú no llores y vamos a recibirles con un fuerte aplauso a Javier y a Nacho. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Para que tú no llores así no pierdas la esperanza pero ya sé que llegarás, llegarás, llegarás. Me muevo con la gente que va cargada, cargada de recuerdo, confío en la persona que da su amor sin conocerlo. ¡Aunque da tiempo para echarnos a andar, no me preocupas si te encuentro al final! Tan solo sé que busqué y que busqué lo que este mundo me duele y me da cargada, cargada de recuerdo. Para que tú no llores así no pierdas la esperanza sé que llegarás, llegarás, llegarás. ... se fue por las arenas del mar buscando su destino palpito entre las sombras y más Y nada en el vacío Reina el silencio en este oscuro lugar Nada es eterno, todo llega al final Tan solo sé que busqué y que busqué Lo que este mundo me duele y me da Para que tú no llores así No pierdas la esperanza de que llegará Llegará Para que tú no llores así No pierdas la esperanza de que llegará Llegará Para que tú no llores así No pierdas la esperanza de que llegará Llegará Para que tú no llores así No pierdas la esperanza de que llegará 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 Llorando como una de Adalena Disfrútalo Disfrútalo de verdad Dios mío Javier Nacho ¿Cómo estáis? Muy bien Seriosete pero bueno Seriosete pues no se ha notado nada Javier y Nacho Igual de verdad habéis hecho una pedazo de actuación increíble ¿Creéis que estáis al mismo nivel? ¿Ustedes dos? Sí Sí a que sí A ver que opina ahora la grada Pero vamos esta es la cosa bastante complicada Vamos a ver que piensa el jurado fan 50 niños que nos han acompañado y nos van a seguir acompañando De acuerdo Javier, Nacho Atención quiero recordar Javier representará el pulsador rojo Como estáis viendo Nacho el pulsador azul Ya sabéis lo que tenéis que hacer Tenéis que decidir Tenéis que votar 3, 2, 1 Ya Ay, ay, ay Atención chicos Javier ha conseguido 17 votos 33 Nacho Pasas a las semifinales Automáticamente De fenómeno fan Hay que decir una cosa Te tengo que decir una cosa Javier Por si al final no has entendido el mecanismo Aun sumando nuestros votos No hubieras No te hubieras igualado A Nacho Ha decidido en esta ocasión Han decidido directamente con su puntuación Los chicos Los niños de De jurado fan De acuerdo Pasas a las Javier Javier, escúchame cariño Has hecho una pedazo de actuación increíble Has dosificado los giros Que fue lo que te pedimos Has hecho una actuación maravillosa De verdad Vete contento Porque seguro que aquí se te van a abrir muchísimas puertas El llegar hasta aquí ya es un logro Porque hemos dejado a muchísimos niños atrás Con un talento enorme Así que de verdad Eres un grande Y seguro que nos vamos a ver muy pronto cariño Muchas gracias Lo siento pero no Que tenemos a Merce emocionada Gracias Que tenemos a Merce emocionada No, bueno Es que Es que a mí me parece que estaba Súper, 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 súper igualado Muy igualado A mí Nacho me vuelve loca Ese quejío que tiene Me emparte el alma Nada más que Empezar a emitir sonidos Ya me vuelve loca Nacho Pero ojito con Javier Me quito el sombrero 20 veces Y quiero que me escuches atentamente Javier Hoy has cantado Hoy has cantado De una manera tan bonita Tienes un vibrator Y un timbre de voz Tan bonito Que te tienes que ir de aquí Orgullosísimo Porque mira hijo Yo estoy completamente convencida De que tú te vas a ganar la vida cantando Porque tienes talento para eso Y para muchísimo más Así que Cariño mío Considerándote Un artista de la cabeza Los pies Tu porte Como nos has vendido el tema Como nada más entrar Me parece grandioso Tú cómo te sientes Tú cómo te encuentras Bueno Estoy bien La verdad es que ahora ya Bueno Prácticamente Yo no me imaginaba esto Pero la verdad es que Me siento mejor Porque así me quito un peso Me quito la presión De los nervios Y la verdad es que Muchísimas gracias Y la verdad es que Muchísimas gracias al jurado Por decirme las cosas tan bonitas Que me habéis dicho Tú sigue estudiando Sigue preparándote Sigue Pues Demostrándonos Como nos ha demostrado esta noche Que tienes tantísimo talento ¿Vale? Y hazle caso a María Que te va a decir seguro Ahora algún consejo importante Mírala Muchísimas felicidades Me encanta Nacho Es que Desde que sale al escenario Yo es que ya Estoy sonriendo Nacho no ha terminado de romper Me encanta Me encanta Nacho Y creo que Va a darnos muchas alegrías Hasta ahora Los tres concursantes Que han conseguido Superar la fase de duelos Y pasar a la semifinal De Fenómeno Fan Son Claudia Elisa Y Nacho Que otros tres participantes Lo conseguirán esta noche Arrancan los castings De Fenómeno Fan Si quieres participar En la segunda edición Del concurso Solo tienes que llamar Al teléfono Que sale en pantalla O mandarnos un e-mail Con tus datos personales El próximo ganador De Fenómeno Fan Puede ser tú Que me pongo roja Cada semana Los concursantes Reciben la visita De artistas Y no solamente para cantar Porque ellos le dan Algún que otro consejito Pero a partir de ahora La cosa va a cambiar Porque esos artistas Se van a involucrar Un poquito más Como por ejemplo El artista que tenemos hoy Ahí detrás preparada Que ha conquistado Toda Europa Estoy hablando Nada más y nada menos Que de Baray Buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos Baray ¿Qué te parece aquí El pequeño Eurovisión Que tenemos montado? Me parece muy bien Y me encanta Que el jurado Sean niños también Porque esto cambia Cambia el concepto Creo que Bueno, hola A todos Hola He visto a los niños Me he quedado con un episodio Y no he saludado a los demás Me gusta Me gusta que seáis los niños Los que juzgáis Porque creo que tenéis Una visión diferente A los adultos Sí Y diferente de las emociones De cómo gestionarlas De cómo vivirlas Y de cómo juzgar a los demás Porque no hay tanto prejuicio Cuando eres pequeño Eso es Y yo te voy a hacer una preguntita Tú has tenido un encuentro Con los chicos Sí ¿Cómo ha sido ese encuentro? Que estoy aquí Yo no sabía nada A ver, cuéntame, cuéntame Muy bonito A mí me ha encantado Yo creo que al final De los niños aprende uno más ¿Quién aprende más? ¿Tú o ellos? Yo, yo ¿Ha aprendido tú? Sí, ha aprendido Son muy observadores Creo que deberíamos observar Un poquito más los mayores También Pues nuestros chicos Han ido a clase en verano Sí, sí Pero no a las clases del colegio Sino a las clases de fenómeno fan Y se lo han pasado Vamos, genial ¿Por qué? Porque se han encontrado A una profesora muy enrollada Como Garay Vamos a verlo Viene a visitarnos Una cantante Que está triunfando En el mundo de la música Además ha actuado Ante más de 200 millones De personas Imposible De 42 países Es una pasada Hola, hola A ver Marina Ven para acá Ponte aquí Ponte aquí conmigo Ponte aquí Para que todo el mundo te vea ¿Tú te puedes imaginar Quién podría ser? ¿La llamamos? ¿La llamamos? ¿Sí? Pues que entre ¡Barey! ¡Volvamos! ¡Oh! ¡Ay, sin llorar! ¡Sin llorar! Hay que reírse ¡Ay, niña! Bueno, chicos Qué sorpresa, ¿no? ¿Cómo os habéis quedado? No sé qué va a pasar aquí Pero José Antonio y yo Vamos a dejar solo con ella Cuidarla ¿Me dejáis a mí Ante el peligro? Sí, sí, sí Pero vamos a disfrutar Mucho contigo Porque nos encantas Así que vamos a ver Allí a Barey, ¿no? Sí, sí Nosotros vamos a ir Vigilando Bueno, ya lo cuento A ver qué pasa Bueno, yo venía aquí A daros la sorpresa A Marina más Que a los demás Por lo que veo Y a hablaros un poco Pues de todo el tiempo Que llevo yo Y si mi madre Cuando era chiquitita Como mis hermanos Son mucho más mayores que yo Ellos estaban siempre Jugando juntos Y yo, que vine mucho después Me dedicaba a bailar En el corral Que es como la cunita Si os hace felices Si os gusta Si os hace sonreír Y Creéis que es lo vuestro Tenéis que ir a por ello Llegaréis más lejos Si os formáis Porque estaréis más seguros También de lo que hacéis Y tendréis más herramientas Para poder jugar con ellas Entonces cuanto más Tú seas Más fácil es que tengas A toda esa gente siguiente ¿No? El ejemplo de los pies Es una cosa Que yo no pensaba hacer Pero que lo hago Desde pequeña Y que un día Mi novio llegó Y me dijo ¿Y por qué no lo vas a hacer? Le dije yo Fíjate que Que tontería ¿No? Le dije Pues no Porque si voy con tacones ¿Cómo voy a hacerlo de los pies? Aunque sea muy mío Y me dijo Pues no tienes por qué llevar tacones Lo importante es Transmitir algo Y contar algo De la mejor manera Y de manera muy personal No sé si tenéis alguna pregunta Pero si la tenéis Es el momento de hacerla ¿Te pusiste nerviosa Cuando cantaste Delante de toda Europa? Pues no Me puse nerviosa Los días de antes Pero en ese momento no Porque decidí Que cuando tienes Una oportunidad como esa Tienes que Disfrutar ese momento Tú eres compositora Y entonces Era si habías Compuesto para algún famoso Sí, yo creo que Conocéis a algunos A Malú por ejemplo A Antonio José Para Japón Para artistas de Japón Que lo hago en inglés Y luego lo pasan a Hachino Hacen una mezcla de inglés De Japan English ¿No puedes enseñar El paso de los pies? ¿Sabéis alguno hacerlo? Bueno, yo creo que Marina sabe ¿Tú también sabes? Venga, vamos a intentarlo You keep on climbing All the hills Right now You're falling When you dream Her racing La, 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 la Her race Hey, 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 hey A ver, Garey Que no se están enterando ¿Qué tal la clase? ¿Tanda mucha guerra? Guerra ninguna Estaban todos calladitos, callados Se hacían muditos Digo, he entrado yo Y de repente Se acabó ¿No te han dicho nada? De primeras, ¿no? Ni se han puesto a llorar Ni se... No, Marina sí ha llorado Pero porque Marina Por lo visto es muy fan Sí Y a mí me impacta mucho Porque yo acabo de empezar a conocer Lo que es el fenómeno fan Sí, eso es Y me impacta Me impacta ver a la gente emocionada Por algo que no sé ni qué he hecho ¿No? Para que se emocionen Pero... Pues cantar bien Tener mucho talento Muchísimas cosas Y comer telecenario ¿Y dónde vamos a ver este verano? Uf Pues en muchos sitios En Ámsterdam En Berlín En Estocolmo Luego vamos Creo que a Chipre También después Portugal También aquí en Málaga También aquí en Alicante ¿España? Sí, ¿no? Si en Alicante, Málaga Sí ¿Una canción ¿Vas a cantar hoy? CJ, obviamente Por supuesto Y estamos deseando escucharte ¡Es CJ! Wooo. Wooo ¡Suscríbete! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! Yo voy a empezar por José Luis, punta de pie. José Luis con... Con Marina. José Luis y Marina. José Luis y Marina. Pues veo muy apropiada una canción que por estas fechas, pero del verano pasado, estuvo sonando en todas partes. La de bajo el mismo sol, ¿te acuerdas, no? Esa canción es muy bailonga, me encanta. Pero en este caso, tú no vas a hacer de G-Low y yo no voy a hacer de Álvaro Soler, porque van a ser ellos los responsables. Así que chicos, seguro que vais a abordar ese temazo. ¡Muchas suerte! Lo vamos a hacer lo mejor, además que él canta súper bien y creo que va a quedar precios entre los dos. Ahora nos vamos y juntos celebramos aquí todos... Cuidadito con el estribillo. Cuidadito con la melodía tuya. En el estribillo hay que cantar un pelín más empastadito los dos. Creo que José Luis controla más el tono medio, tirando a grave, y yo controlo más el agudo. A mí me gustaría que probasemos una cosita, que os miraseis, que rierais, que imaginais que estéis delante del público, ¿vale? ¿Lo probamos un segundo? Venga. Mira José. Yo quiero que este sea el mundo que conteste. Es un tema muy alegre, muy movido y tiene muy buen rollo y me gusta mucho. Además, el significado que todo el mundo se tiene que unir, que todos estamos, que somos iguales y es un tema con el que te puedes venir arriba. ¿Cómo vais, sentido? ¿Bien? Bien. ¿Qué ha faltado? Venga. Más complicidad, más acercamiento, más fuerza. Él se mueve mucho por el escenario y yo voy a intentar estar a su nivel. Primero, disfrutar vosotros. Si no estáis mostrando y transmitiendo ese disfrute, la gente no lo va a captar. Vengo a disfrutar, a pasármelo bien y a darlo todo. Yo tengo la esperanza de pasar este duelo. Desde Calavera nos llega un artista renacido que viene con más fuerza que nunca. Y desde Albacete, una chica con una voz muy dulce, con dos ojos azules como océanos, nos van a cantar una canción de Álvaro Soler, Bajo el mismo sol. Y ellos son José Luis y Marina. ¡Toma! Te digo, claro, claro, no es nada raro, raro, así se puede, amor. Un mundo enano, enano, estamos mano a mano. Solo hace falta el amor, se puede, amor. Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos. Aquí todos estamos, bajo el mismo sol. Bajo el mismo sol. ¿Qué pasa Marina? Sácalo malo malo, no digas paro, paro, vale la pena mi amor, la pena mi amor. No hay frontera, enteras será lo que tú quieras, lo que tú quieras amor, se puede amor. Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Quiero que el mundo sea, el mundo sea, el mundo sea Quiero que el mundo sea una mi amor Quiero que el mundo sea, el mundo sea, el mundo sea Quiero que el mundo sea una mi amor, sea una mi amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol, ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol, bajo el mismo sol Hola, ¿qué tal? Marina, José Luis Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo habéis estado en el escenario? Bien, muy bien ¿Cómo lo habéis sentido? Un subidor ¿Bien? ¿Sí? Marina, ¿te ha tocado el papel de Jennifer López? ¿Te has sentido tú cómoda? Sí ¿Sí? ¿Lo has disfrutado? Sí, mucho Bueno, me imagino que querréis saber las votaciones del jurado fan, ¿verdad? ¿O preferís que lo hagamos así a cara o cruz? No No, no, no ¿Preferís saber lo que opinan? Lo tienen, me da a mí que lo tienen Son muy sabios Claro, que lo tienen claro Vosotros lo tenéis claro Vamos a ver si el jurado fan 50 niños de jurado fan Quiero recordar Tenéis 10 segundos para decidir Ojo, porque José Luis, pulsador rojo Insisto, rojo Marina, pulsador azul Al tiempo de... ¡Ya podéis votar! Ay, Jaime Yo tengo el corazón a mil, ¿eh? No, no, todavía quedaba a tiempo Atención Se ha cumplido el tiempo Evidentemente queréis conocer el resultado, ¿verdad? Diré que Marina, pulsador azul Ha conseguido... 22 votos José Luis ha conseguido 28 ¡Aplausos! Antes No está nada decidido No Faltamos nosotros No está nada decidido Claro, faltan nuestros votos Y antes de empezar con las valoraciones y con los votos A ver, a mí me gustaría que me dijerais uno del otro ¿Qué cualidad destacaríais de vuestro compañero? Bueno, Marina es una compañera que tiene una dulzura impresionante Y se mueve muy bien el escenario Y la verdad que haber podido compartir estos días con ella Ha sido un privilegio para mí Ha sido una gran compañera ¡Hombre, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Y su Marina? Él yo creo que es una máquina en el escenario Se mueve y canta Y esa voz te envuelve Te sobrecoge Y tiene una voz preciosa Y además una personalidad muy bonita Mira ¡Qué bonito! Bueno A ver Ya sabéis Cada uno de nosotros cinco puntos Puede cambiar mucho la situación José Luis Muy suelto Dominando el escenario Te has acercado a ellos Al público A animarlos Estabas más nervioso Marina Tú has crecido Fuerza Potencia Has disfrutado más la canción Lo ponéis difícil Pero me tengo que decidir por uno de vosotros dos Y me ha gustado la fuerza de Marina Cinco votos para Marina La cosa Jaime está avistada Sí, porque 28 José Luis 27 Marina ¡Guau! Súper ajustada Ay, Dios mío ¿Y ahora yo qué hago? Pues tú verás Esta fase para mí es de las más bonitas Nos acercamos a la semifinal Pero es bonito compartir un tema con tu compañero Conocerlo Se pasa bien Y se ha visto ese compañerismo encima del escenario Así que eso es súper bonito Porque he olvidado por un momento que estamos en un concurso He visto una actuación de dos grandes Pero es que estamos en Fenómeno Fan Y tengo que dar mis puntos a uno de los dos Así que... Mis puntos van para... ¡José Luis! Bueno, a ver A ver, entonces Llegaros a este punto Yo ya no tengo que votar Directamente José Luis se ha convertido en el finalista de Fenómeno Fan ¡Felicinalista! José Luis Ya te puedes ir con tus compañeros Vete a descansar con tus compañeros ¡Enhorabuena! ¡Semifinalista! Marina Marina de mi vida Te lo has pasado bien Has disfrutado en estos programas Que has compartido con nosotros Que sepas que nosotros Estamos encantados de haberte conocido De haberte podido disfrutar Pensamos que en tan poquito tiempo Has mejorado muchísimo Y yo estoy convencida De que conseguirás todos los sueños Que tú tengas Pero bueno Sintiéndolo mucho No puedes continuar en Fenómeno Fan Gracias Un aplauso muy fuerte para Marina Y mucha suerte preciosa ¡Suerte bonita! En la próxima actuación Que ya es la semifinal Voy a dar todo de mí Voy a pasármelo súper bien Y hacer disfrutar a la gente Lo he visto muy bien José Luis como artista Lo he visto cantar En las otras fases del programa He visto hasta dónde puede llegar Y yo quiero que me sorprenda en la semifinal José Luis genera Fenómeno Fan Ya su presencia Su sonrisa Su actitud Y la siguiente pareja Va a estar formada Por un chico y una chica A Leire por ejemplo Leire Genial Perfecto Esta chica con esa belleza Tropical Y con quién va a cantar El temazo que les voy a proponer Pues con un malagueño Un malagueño Perfecta combinación Que se levante el malagueño Guillermo Así que yo podría cantar Ese temazo de Michael Bublé Que tanto te gusta a ti ¿Cuál? ¿Tú te animas? It's a beautiful game Correcto Es que no me sé la letra Pues esa es la que vais a interpretar vosotros chicos ¿Os gusta chicos? La canción que me ha tocado es una pasada Super divertida Y creo que lo puedo disfrutar mucho Baby I 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 todos porque tiene un tono muy alto y es un poquito más grave así que que solución le podemos poner vamos a intentar ver si podemos hacerle parte a él parte a ella porque tenemos tesituras muy muy diferentes muy disparen guillermo a mí me parece un rival muy fuerte pero yo con esas cosas me vengo arriba el aire sea una concursante fuerte no no me importa porque yo he venido aquí a pasármelo bien de un pelito de cuidado tienes que proyectar un poquito más la voz vale y tenemos cuidado con las afinaciones que se te va aquí un poquito es verdad este tema se sale de mi estilo musical de lo que suelo cantar entonces pues es un difícil pero yo creo que lo puedo hacer bien me gustaría ganar este duelo para continuar el fenómeno fan creo que es difícil ganar este duelo con leire pero no voy a tirar la toalla y para este duelo tenemos una pareja de película de hollywood él es malagueño guapo es encantador canta muy bien y con tan sólo 13 años es todo un galán y ella viene de toledo tiene una belleza exótica es mitad española mitad caribeña y es un artista de los pies a la cabeza va a cantar una canción de michael buble que se llama it's a beautiful day y yo creo que todo el mundo está deseando ver este duelo entre guillermo y leire a maya no ¡I don't know why you think that you could hold me while you couldn't be there by yourself, and i don't know who would you ever want to do this all. ¡Suscríbete! 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 Buenas noches, ¿qué tal estáis? ¿Bien? Bien, sí. Qué canción más divertida, qué canción más optimista. ¿Os lo habéis pasado bien? ¿Habéis disfrutado? Sí. Bueno, hacéis una muy buena pareja, ¿eh? Sí, es verdad, tenéis gustos musicales parecidos porque se os veía súper compenetrados y muy contentos con esta canción. Gracias. ¿Tenéis gustos musicales semejantes? ¿O no? A uno le gusta una cosa, a otro otra y en esto sí os habéis encontrado. No, yo creo que sí, algo parecido sí tenemos. Sí, a lo mejor sí. Yo creo que sí, a lo mejor sí. ¿Y habéis estudiado mucho? Sí, porque ha costado, pero al final... Ha salido, esa es la actitud. Bueno, querréis saber la puntuación, ¿verdad? De jurado fan. Jaime. Vamos allá, Guillermo y Leire. Ahora es el jurado fan quien tiene que decidir. Y deciros a vosotros qué piensa de vuestra actuación, de cada uno de vosotros. ¿De acuerdo? Chicos, jurado fan, 50 niños, niñas. Pulsador rojo, Guillermo, para que lo tengáis claro. Pulsador azul, Leire, Leire, perdón, te he cambiado el nombre. Leire, pulsador azul. Atención. Tres, dos, uno, ya. Se lanzan como... Bueno, Guillermo. 23 votos, Leire, 27. Muy igualado. Y ahora sí que mis compis os van a dar las valoraciones y las votaciones. Qué bonito duelo habéis hecho, me ha encantado, habéis traído muchísimo buen rollo a este plató de fenómenos fans. Yo me lo he pasado muy bien. Guillermo, te he visto muy nerviosito, yo intentaba relajarte desde aquí. Así que, ay. Y Leire, pues eres una leona, me encanta como cantas, pero la cosa ha estado igualada hoy. Entonces... Dios mío. Mis cinco puntos van para Leire. Gracias. Muchas gracias. 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 Pues en este momento, Leire, 32 puntos y Guillermo, 23. Os voy a decir una cosa. Cuando me propusieron Fenómeno Fan, una de las razones por las que dije, pues me gustaría hacer... Me voy a sentir cómodo en este programa, es por momentos como este. A mí me emociona el buen rollo, el optimismo, las ganas de disfrutar. Y os voy a decir que me lo habéis hecho pasar regular con vuestra actuación. Aparte de valorar la manera de cantar, aquí en Fenómeno Fan, yo por lo menos tengo muy en cuenta la actitud en el escenario, la actitud personal ante las cámaras y detrás. Leire, es verdad, eres fuerza, eres un volcán. Gracias. Y se ve, se siente. Muchas gracias. Guillermo, eres el más elegante concursante de Fenómeno Fan. Tienes rollo. Y tengo que decir que es verdad que es que ahí me pongo hasta nervioso. Mis cinco puntos van para Guillermo por todo lo que transmites, no solo cantando. Muy bien, muy bien, ¿eh? En este momento, la situación quedaría así. Guillermo, 28 puntos. Leire, 32. Así que, Merche. Uf, Merche. A ver. Guillermo, a pesar de que no ha sido una de tus mejores interpretaciones, es verdad que tienes algo especial, que eso no se puede medir. Ahí no cuenta ni la afinación, no cuenta. O sea, tienes algo especial que transmites y lo que transmites es muy bonito, Guillermo. Precioso. Pero es verdad que Leire ha estado un pelín menos nerviosa, un pelín más acertada. Y eso ha hecho que me decante un poquito por ella. Mis cinco puntos van a ser para Leire. Gracias. Por tanto. Por tanto, Leire. Enhorabuena. Continúas en Fenómeno Fan. Ya te puedes ir con tus compañeros. Muchísimas gracias y enhorabuena. Enhorabuena. Gracias. Ay, cómo duele esto, Guillermo, porque os hemos cogido mucho cariño, porque no es solamente una vez que venís y cantáis, sino ya os llevamos escuchando. Ya son tres veces y estamos todos convencidos, los tres, de que tienes muchísimo talento. Hemos disfrutado contigo muchísimo, con tu manera de ser, con esa sonrisa tan preciosa que tienes. Y recordar que desde el minuto uno generó Fenómeno Fan, que estaba todo el jurado fan volcaísimo con él. Chicos, a triunfar, a triunfar, que te queda muy poquito. ¿Tienes algo que decir? ¿Cómo ha sido tu experiencia en Fenómeno Fan? Ha sido una experiencia buenísima. Me llamo unos amigos grandísimos, unos consejos muy buenos y creo que el inicio de algo. Ahí te quería yo beso, eh, Guillermo. ¡Oh, no! ¡Grande! ¡Qué patencia! ¡Aplauso de todo el mundo! ¡Ole los grandes artistas! ¡Ole, Guillermo! Y gracias por tu presencia y por tu talento, guapo. Gracias. ¡Qué lección de vida, de saber estar, de tomarse las cosas con elegancia, con madurez! ¡Que los adultos no lo hacemos, Jaime! ¿Sabes lo que, bueno, sabéis lo que pasa? Que yo valoro muchísimo, muchísimo que las personas sonrían y encaren la vida con esa actitud. Y yo tengo que reconocer que Guillermo era una debilidad mía. Y es verdad, desde el principio. Desde el principio por su actitud, incluso porque en algunas cosas me he visto reflejado. Es que es un poquito clavadito a ti, perdóname que te diga, un poquito más rubio. Yo de pequeño era muy rubio. ¿También como él? Sí, era muy rubio, pero me he visto reflejado. Espérate, a ver si me ha contado tú a mí que Guillermo ahora tiene algo que ver contigo. No, me he visto reflejado y hablo de pasado. Y no sé qué será de futuro, pero es verdad que era uno de mis favoritos. De tus ojitos derechos. Y seguro que se va a entender perfectamente que es lo que quiero decir. Totalmente. Guillermo y yo hacemos muy buena pareja porque él es como la leche y yo soy el café. Y pues queda muy chuli. Leire ha agarrado la canción así y no la ha soltado hasta el final. Es una artista súper completa y eso es súper importante. Cómo expresa, cómo se menea, cómo se crece. María, Jaime, yo creo que es importante recordar que aquí los que deciden principalmente es el Bradofán. Y hay muchos artistas además. Que si hay artistas, si la gente tiene alguna duda del talento que hay por aquí, todos saben de música. No hay ni uno que no tenga ni idea. Vamos a preguntar, a ver. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Te pones de pie? ¿Cómo te llamas? Canela. ¿Te lo estás pasando bien, Canela? Sí. Mira para allá, para que te vea bien en casa. ¿A ti te gusta la música? ¿Tú cantas? ¿Tocas algún instrumento? ¿O simplemente te limitas a disfrutarla? La disfruto. La disfruta. Bueno, por aquí, a ver. Porque hay mucha gente que está estudiando música, que está aprendiendo o ya toca algún instrumento. Hola, buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Ana María. Ponte de pie, Ana María, que te van a ver en casa. Vente para acá. A ver, ¿a ti te pasa, como a tu compañera del jurado fan, que a ti te gusta disfrutar de la música? ¿O tú tocas algún instrumento, cantas? Yo canto y toco el piano. ¿Cantas y tocas el piano? Ve si es que están súper preparadísimos. ¿Cantas y qué tipo de canciones cantas? ¿Qué estilo es el tuyo? Canto y toco, pero también canto lírico y soy soprano ligera. Ah, ¿te has enterado? Es soprano ligera y canta lírico. ¿Qué nos cantarías? O mío bambino caro. Cuando tú quieras, cariño. O mío bambino arcaro, mi piaxelbe, o bello, O mío bambino arcaro, mi piaxelbe, o bambino arcaro, mi piaxelbe, o bambino arcaro. Cuando tú no... ¡Madre del amor hermoso! Ana María. Tienes que presentarte a Fenómeno Fan, que hace que no estás aquí. Me promete que en la próxima edición de Fenómeno Fan te vas a presentar y vas a venir con nosotros, vas a estar con nosotros en el concurso. ¿Me lo promete? Dame un abrazo y un aplauso fuerte. ¡Bravo! ¡Ole tú! ¡Ole tú! ¡Qué difícil lo que has hecho! ¡Madre mía! ¡Cuánto talento en Fenómeno Fan! ¡Hasta en el jurado, eh! ¡Increíble! A ver a quién le va a tocar. ¡Ay, a un chico que lo va a defender muy, muy, muy bien! No me mires con esa cara. Está así. ¡Warchu! Ven para acá. Pero con un bailecito de los tuyos. Ven para acá, ven para acá. Venga, pasa para mí. A ver una patadita de esa. ¡Ole! ¡Ole! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿No, no, no, no. ¿Patricia? ¡Patricia, bien! Se hacen una pareja perfecta. Perfecto. Como dice Natalia, es una inolvidable. Noches de bohemia. Es muy chula. Y está bien para cantar. Las letras muy bonitas y las canciones antiguas suelen llamar mucho la atención. Yo no me doy a la razón, solo la desilusión. ¿Os lleváis bien? ¿Seguro? ¿Me pongo aquí en medio, por si acaso? ¿No? ¿No? ¿Pongo un bien vos? No. ¿Sí? ¿No? Venga, va. Venga, disfrutadla, chicos. Un pelín más rítmico, ¿vale? Un flamenquito. Patricia es un buen reto porque canta bien. Que me haya tocado ver yo una alegría. Aquí tiene que haber un poquito de feeling, ¿eh? Feeling. ¿Sabes lo que es el feeling? ¿Qué es el feeling? Ser novio. No, ser novio no, sino que haya una conexión que cuando él te esté cantando, tú míralo. ¿Romántico? No sé, un reto interesante. Y cuando vais a hacerlo de juntito, acércate, que estáis como bailando cada uno, parecéis la bella la bestia, cada uno en una parte de la mesa. No encuentro una explicación. Y que tiene un ojito, ¿no? ¿Vale? Entonces eso es lo que yo quiero ver, esa complicidad. Pues a mí me gustaría ganar este duelo, pero con Patricia no lo tengo fácil. Este reto con Patricia es difícil, pero yo lo voy a intentar. Vaya tela el duelo flamenco que vamos a vivir aquí en unos instantes. Porque tenemos a una chica que es malagueña y tiene un duende de esos que pega los pellizcos de lo gordo aquí dentro. Y él es un chico de Almería que dice que viene dispuesto a convertirse en el chérif del lugar. Va a cantar una canción de Navajita Platea, esa canción que todo el mundo conocemos, Noches de Bohemia. Así que vamos a recibir con muchísima fuerza a Patricia y a Warju. Noche de Bohemia y de ilusión, yo no me doy a la razón. ¿Cómo te olvidaste de eso? Nunca no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsión fueron tus besos. Yo no sé cómo olvidarte, como arrancarte de mi adentro, desde que te marchaste, vivía un tormento. Y ya no quiero recordarte, ni siquiera en un momento, pero llevo tu email, llevo en mi pensamiento. Noche de Bohemia y de Bohemia y de ilusión, yo no me doy a la razón. ¿Cómo te olvidaste de eso? Nunca no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsión fueron tus besos. Noche de Bohemia y de Bohemia y de Bohemia y de Bohemia y de Bohemia. Noche de Bohemia y de Bohemia y de Bohemia y de Bohemia. Nunca no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsión fueron tus besos. Nunca no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsión fueron tus besos. Noche de Bohemia y de Bohemia y de Bohemia y de Bohemia. Noche de Bohemia y de Bohemia y de Bohemia. Noche de Bohemia y de Bohemia. So sólo la desilusión, solo la desilusión de que falsión fueron tus besos. Noche de bohemia y de ilusión Yo no me doy a la atracción Tú como te olvidaste y beso Nunca hoy no encuentro una aplicación Solo la desilusión De que falsos fueron tus besos ¡Bravo! ¡Patricia! ¡Bravo! Patricia, where are you? Muy buenas noches ¿Cómo estáis? Bien ¿Estáis bien? Sí ¿Qué os ha parecido eso de cantar a dúo? Bien ¿Es mejor cantar solo o cantar acompañado? Acompañado 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 Nos veo yo muy seguras los dos Sí, ¿no? Sí Os lo habéis pasado bien, eso es lo importante Sí Disfrutar de la experiencia Conocerse los dos, tener compañerismo Y eso es lo más importante, de verdad, el disfrutar Seguro que estaréis deseando ver qué es lo que piensa la grada Así que, Jaime Oye, Patricia, where are you? A ver si al final te puedo decir bien el nombre De verdad, estaba pensando, estaba viendo vuestra Estaba viendo vuestra actuación y estaba pensando una cosa Tenéis un mérito increíble, vosotros y todos los participantes Es que, me estaba poniendo en vuestra situación En el escenario, con las cámaras, los focos, el público, el jurado Y además, yo estaba mirando a los padres que están ahí Que los padres están para apoyar Pero al mismo tiempo, da como impresión A papá y mamá están aquí conmigo a pocos metros De verdad, tenéis un mérito y os merecéis un aplauso de todos nosotros De verdad, por estar y darnos estos momentos Pero... Pero... Ahora toca saber que ha decidido, por lo menos que vota El jurado fan de este programa De acuerdo Chicos, ya sabéis Pulsador rojo Mira, me iré con cara de asustado Pulsador rojo Pulsador rojo Pulsador azul Where you? De acuerdo Atención 3, 2, 1 Ya Uy Pues, atención Porque... Han tardado en decidirse Pero... En este momento Where you, 23 Patricia, 27 Todo puede cambiar Además, estáis muy igualados Ya sabéis 5, 5, 5 5 puntos cada uno de nosotros Vamos a ver cómo acaba esta interpretación Patricia Uno de mis ojitos derecho Voz a Tercio Pelá Estupenda Con mucho arte Has cogido hoy la interpretación Te has basado En la interpretación de Alba Que... Que además canta preciosísimo Y... Y tú lo has hecho, lo has bordado Lo has bordado ¿Has vio si algún... Problemilla ahí Que has entrado un poquito antes O con otra letra O un poquito ahí Pero bueno Esas cosas No se toman... Eh... No tienen importancia, la verdad Where you... Arte Por los cuatro costados Yo no sé qué va a pasar contigo En Fenómeno Fan Lo que sí sé Es que tú Vas a ganar El cante de las mina Un año Te vamos a ver mil veces Cantando por ahí Estoy completamente segura Y si no es así Es porque tú No hayas querido hacerlo Porque tienes una voz maravillosa Y una manera de... De conectar con la gente Que a mí me deja con la boca abierta Dando... La enhorabuena a los dos Y doliéndome más que nunca Pero lo tengo que hacer En este caso me decido... Ay Dios mío, que no tengo ni idea En este caso... En este caso... En este caso me voy a decidir por where you... Te doy mi ciclo... Gracias Bueno, en este momento... En este momento cambia la situación Patricia 27 Where you 28 Y ahora me toca a mí Yo también lo tengo muy complicado Where you y Patricia Pero... Esta noche con todo lo bueno que ofrecéis Me tengo que decidir también por uno de vosotros dos Y yo me voy a quedar con... La elegancia de Patricia 5 puntos para Patricia Gracias Ahora sí que está... Hay que empezar ahora Bueno, pues ahora... Que lo sepas... María... Que lo sepas tú... Solamente tú... Solamente tú... 32 Patricia... Y atención... Where you tiene... 28 puntos... Ya sabes lo que te toca a ti... Casi nos vamos a ir... Casi nos vamos a ir... Me vea y yo... Me vea y yo... Aguanta la gente que esta se va corriendo... Oye María... Está súper complicado... Yo sólo quiero deciros que... Que cualquiera de los dos... El que se vaya hoy... Es que no se va... Es que va a seguir en el mundo de la música... Y va a ser un grande... Es que no os podéis ir tristes por favor... De verdad... Porque es que... Estoy segurísima de verdad... Patricia... Como ha dicho Jaime... Tienes una elegancia... Increíble... Where you... Muero con tu voz... De verdad... Me encanta... Es que... También tienes una elegancia... Increíble en el escenario... Tienes ese quejío... Que a mí... A mí me mata... Mis cinco puntos... Son para... Patricia... Eres finalista... Eres el finalista... Eres el finalista... De fenómeno fan... Cariño... Puedes volver con mis compañeros... Patricia... Ay Dios mío... Ay Dios mío... Where you... De verdad... No te vayas triste... Por favor... Te lo suplico... Porque es que tienes una voz... De verdad... Esto no se acaba aquí... Porque... Voy a llevar hasta yo... No puedo... Bueno... Tranquila cariño... Tranquila... No pasa nada... Y además... Si where you... Se le ve en la cara... Que es súper inteligente... Esto... Es un pasito más... En tu carrera... Y mira where you... Si tú a mí algún día... Me lo concedes... Yo estaría encantadísima... Algún día... De cantar contigo... En el escenario... Porque para mí... Sería un honor increíble... Así que compañero... Porque María... Aquí en Fenómenos Fan... Estamos descubriendo... A mil compañeros... Los cientos artistas... Y los cientos... Tan compañeros... Como Luis Bisbal... David Bustamantes... O cualquiera de los que hay... Ahora mismo en el panorama musical... De este... De este bendito país... Vas flechado... Para hacer eso... Y lo que quieras... De verdad... Muchísima suerte... Muchísima suerte... Y muchísimas gracias... Por reganarnos tu voz y tu arte... Gracias... Gracias... Pues es que... Es increíble... Y no... Y no pensaba yo llegar hasta aquí... Patricia... A lo mejor no con tanto derroche... Ha templado más... Es una artista que canta flamenco... Pero... Hemos visto que se puede mover... De estilo... Patricia... Hoy le ha ganado a un peso pesado... Pesadísimo... ¡Gracias! 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 Amor, amor, amor! Amor, amor, amor... Deja que te vea abierta... Amor, amor, amor... Deja puerta abierta... ¿Quién inventó el amor? ¿Quién inventó el amor? ¿Quién inventó el amor? ¿Quién inventó el amor? Amor, amor, amor Amores de esos, de los que vienen y que van Se fueron, pero están Gracias Estoy impactada, de verdad, del talento que hay acá De toda esta gente, pequeña en tamaño, bueno, yo soy pequeña en tamaño también Yo también, ¿eh? Pero grande, grande en talento y de verdad impresionada Pati, ¿tú te imaginas un fenómeno fan internacional con concursantes de México, de España? No estaría mal, ¿no? Me encantaría, o sea, yo no me lo perdería Vamos a plantearlo a ver si se puede hacer realidad Ok, me gusta Tú eres una estrella americana Eh, sí, algo así Y vienes a la conquista de Europa Sí Y nada más, y nada menos que de la mano del maestro de Alejandro Sanz Increíble Es cierto ¿Cómo te ha ido con él? Cuéntanos algo, cuéntanos una cosita Ha sido, ok, ok, ok No, ha sido maravilloso, la verdad Porque es alguien que desde que yo era pequeña Admiraba un montón como compositora Y hoy es alguien que me trae acá Que tiene fe en mi música Que me comparte a su público Y llego con el pie derecho, gracias a él A este lugar que yo quiero conquistar Con mis historias y mi música también Eres una grandísima afortunada, que lo sepas Afortunada, sin duda Bueno, pues ha sido un placer tenerte aquí en Fenomeno Fan Y este fuerte aplauso es para ti A conquistar Europa y el mundo entero ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora vamos a recordar Quienes son esos seis concursantes Que han conseguido un hueco en la semifinal Vamos a verlos Los seis participantes que han conseguido Superar esta primera noche de duelos Y pasar a la semifinal del concurso Son Claudia Elisa Nacho No me preocupas si te encuentro al final José Luis Leire Y Patricia Bueno, pues ya veis Lo que ha sido esta noche en Fenomeno Fan La verdad que ha sido todo tan intenso Tan emocionante Aunque yo estoy seguro que María es la que por experiencia propia Lo ha vivido más intensamente, ¿eh María? Pocas cosas y así para mí Este programa es un regalo De verdad Doy las gracias A todos los concursantes Por brindarme esta experiencia Porque es maravillosa Y bueno Que se acerca la final Y que estoy ya Temblando Y qué programón es de hoy Dios mío Yo tengo tanta adrenalina Que parezco un cohete Antes de lanzarme Estoy la puta de ¡Milton! 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 ¡Madre mía! ¡Qué fuerte! Hemos empezado ya la cuenta atrás Estamos a puntito De llegar a las estrellas Bueno, la cuenta atrás Pero esto no se acaba Porque atención Hemos vivido una noche de duelos Y nos queda otra noche de duelos El próximo programa de Fenómeno Fan Ya sabéis lo que tenéis que hacer Lo apuntáis Lo vivís Lo disfrutáis Y estáis con nosotros Hasta la próxima semana En Fenómeno Fan Gracias Nos vemos la próxima semana Un beso La semana que viene en Fenómeno Fan Comienza por fin el segundo programa De los duelos de Fenómeno Fan Más emoción Más emoción Más intriga Más tensión Más competición A estas alturas En este duelo Es un error muy grave Hoy has estado increíble Jaime Momento otra vez Complicado Fenómeno Fan Para vencer Hay que convencer Estás en la semifinal En este duelo Gracias colors Cesar Gracias ¡Gracias!